En esta ocasión tenemos una situación comprometida, donde el futuro que se avizora no es de los más optimistas. Vamos a tener situaciones climáticas que nos van a llevar a la disminución constante de los caudales, más allá de que pueda haber años buenos, incluso años muy ricos en agua, pero como cuestiones excepcionales hacia el futuro. Estamos terminando con la cuarta etapa. Le dije, lo vamos a hacer a pulmón. Y así venimos todos los años haciendo mil metros y cumpliendo. Y dentro de dos años, en el peor de los casos, vamos a llegar hasta la planta de agua potable, ya que nos están faltando mil novecientos cincuenta metros. Y la próxima etapa, si podemos, todo depende del año que viene, como tengamos el presupuesto, poder llegar al Parque Pierrini, que también allí hay un proyecto donde Mesa había sido un poco el gestor, para que pudiéramos hacer una obra que complementa el riego, no solamente para el agro, sino también para las actividades recreativas. Y hemos avanzado en tener toda la información para poder trabajar con los usuarios, porque esta inspección de cauce, que abarca todo lo que es Cañada, Colorado, ha estado intervenida mucho tiempo. Y es hora que realmente la tomen los usuarios. Y podamos trabajar con ellos de manera conjunta, nosotros aportando el conocimiento de la cuenca, todos los datos que tengan falta, y decidir en conjunto cuáles son las etapas en las cuales vamos a hacer una planificación que nos permita tener eficiencia mediante horas, pero también mediante el manejo del agua. Si mejoramos la eficiencia, va a alcanzar y la van a poder usar más gente, tanto para el agua potable, como para el riego, o como para en el resto del departamento, ya saliéndonos de la cuenca del río Malarue, y yendo al sur de Malarue, al oeste de Malarue, con todos sus arroyos y sus ríos. Hay disponibilidad en Malarue, tanto aquí, quizá más menguada, pero con trabajo conjunto lo vamos a solucionar. Y muchísima en el resto para todas aquellas actividades. Si algún día lo fuera la minería que está prohibida, o la minería que está habilitada, la que sea, la que está habilitada, hoy hay disponibilidad. El momento lo dirá, las leyes lo dirán, y la voluntad de la gente así lo determinará.